Y la segunda causa por la que se utilizan las pinzas de varios pistones, y digamos utilizamos pastillas rectangulares en vez de pastillas cuadradas cuando son de gran tamaño, es por lo que se llama el radio efectivo del disco. Vimos en las desmultiplicaciones del sistema de frenada que teníamos tres desmultiplicaciones y la última de ellas, que era en nuestra contra, era el cociente entre el diámetro o el radio efectivo del disco entre el radio efectivo del neumático. Como el disco es más pequeño que el neumático, hacemos menos palanca y perdemos parte de nuestra potencia de frenada en este efecto. Nos interesaba un disco de freno muy grande y un neumático muy pequeño para alcanzar la máxima potencia de frenada. ¿Cuál es el radio efectivo del neumático? Pues tú coges el diámetro del neumático, pongamos un diámetro de 40 centímetros, lo divides por la mitad, son 20 centímetros. Tú imagínate que con tu peso se hunda un centímetro el neumático, pues ya no son 20, sino 19. El radio efectivo del neumático son 19. Incluso podría variar en función de las transferencias de peso, pero vamos a tomarlo como referencia. ¿Cuál es el radio efectivo del disco de freno? Pues tú imagínate que tienes un disco de freno, no sé, de 10 centímetros de radio. El radio efectivo no son 10 centímetros. La pastilla de freno no frena justo, justo, justo en el borde del disco de freno. La pastilla de freno tiene un tamaño. Pues ahí viene la explicación. Tú imagínate el primer caso que decíamos, una pastilla grande y cuadrada. Imagínate una pastilla que comenzase en el centímetro 6, que tuviese del centímetro 6 al centímetro 10 de radio. Pero, ¿cuál sería el punto medio de aplicación de la fuerza de esta pastilla? Imaginemos que sea cuadrada. Pues 6 más 10, 16, entre 2, 8. El radio efectivo de este disco de freno serían 8 centímetros. ¿Por qué? Porque la pastilla de freno, lógicamente, tiene un tamaño. Y, bueno, suponemos que toda la fuerza se aplica en el centro geométrico de la pastilla. ¿Qué ocurre si en vez de una pastilla cuadrada utilizamos una pastilla rectangular? Imagínate que con la misma superficie tenemos una pastilla rectangular cuya parte exterior está a 10 centímetros del eje de la rueda. Y la parte interior está a 8 centímetros del eje de la rueda. ¿Cuál es el radio efectivo? 8 más 10, 18, entre 2, 9. Tenemos un radio efectivo del disco de 9 centímetros. Fíjate que utilizando el mismo disco de freno, con esta segunda pastilla, esta pastilla rectangular, tenemos un radio efectivo más grande. Es como si estuviésemos empleando un disco de freno más grande. Simplemente por cuidar el diseño de la pastilla. Por eso, las pastillas estrechas y alargadas aprovechan más la parte exterior del disco, que es la que más frena. Por eso es una segunda ventaja de emplear pinzas de freno con varios pistones que nos permitan utilizar pastillas de freno más bien estrechitas y más bien alargadas. Porque aumentamos el radio efectivo del disco, con lo cual mejoramos este ratio de desmultiplicación entre el diámetro del disco y el diámetro de la rueda. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.